Veracruz le debo todo lo que soy, es momento de trabajar, porque para poder estar en esto es porque quieres venir a trabajar, a sumar, y soy una mujer de trabajo, traigo un impulso de trabajo muy fuerte, un ritmo muy fuerte, porque fueron cinco años, de seis de la mañana a diez de la noche trabajando todos los días, y no quiero perder ese impulso. Yo veo muchísimas oportunidades en Veracruz. Estoy diseñando el proyecto de Estado, son prácticamente siete líneas de trabajo. Sin duda, el rescate del puerto de Veracruz es una cosa que tengo muy presente. Vamos a poner a Veracruz de moda, ya lo he dicho varias veces. Tenemos también que repotenciar toda nuestra industria, la industria petroquímica, que es el trabajo pendiente que quedó en el sector. Seguramente, Claudia, porque yo estoy segura que la doctora Claudia Sheinbaum va a ser la la futura presidenta de México. Ella también está en el sector de energía. La voy a ayudar, voy a impulsar, voy a promover, porque tenemos ahora que rescatar la petroquímica. Y Veracruz, pues, afortunadamente, es el emporio petroquímico de América Latina. Fue el emporio petroquímico y hay que rehabilitar eso. Somos el estado número uno en ganadería, producción ganadera. Es más que Chihuahua, más que Sonora, que tienen una carne de excelente calidad. Nosotros somos el estado ganadero número uno. Somos el estado número uno en cítricos. Por ejemplo, aquí en Veracruz, es donde se cultiva más el limón persa, la naranja. Tenemos un campo fantástico. Entonces, ya estamos trabajando de la mano con la gente experta que hay aquí en Veracruz. Esto, entre otras cosas, el presidente López Obrador ha dejado un avance muy importante en el país, como son los programas sociales. Eso es importantísimo. Los programas sociales que está dejando el presidente, el sistema de salud universal. Es fantástico. Conmigo van a encontrar todo el apoyo, por supuesto, y darle la continuidad y meternos en el apoyo educativo y de competencia deportiva. Yo soy una convencida que en las escuelas es donde salen todos los grandes atletas del mundo. Desde el primer día, salir con estos siete ejes, hacer un trabajo conjunto para que aprovechemos seis años de trabajo. No podemos perder tiempo. Con mucho trabajo, tengo mucha ilusión regresarle a Veracruz. Parte de lo que me ha dado, me ha dado casa, me ha dado hogar, me ha dado hijos, me ha dado esencia, me ha dado presencia. Esta es mi casa, este es mi hogar, mi gente y que estoy en el hogar.